Nos vamos a Barcelona, donde vive la señora Atala Sarmiento, porque como de... Mi querida... ¡Ay, pero qué guapa, Atala! ¡Atala! ¡Qué gusto verte! Me gusta saludarlos, me encanta poder contactarme. La buena tarde, aquí ya es la noche, hoy en día, y feliz de saludarlos. Hay un asunto, Atala, que nos puso con los pelos de puntas, porque ¿cómo es posible que de pronto te estén extorsionando por una fotografía personal, íntima, que alguien hackeó en tu teléfono? Sí, sí, muy lamentable. Tristemente, ya sucedió hace cuatro años. 2019 fue la primera vez que yo hackeo por esta fotografía. Quiero dar el contexto. Es una fotografía que no tiene nada de morgoso, no tiene nada de intención erótica, no tiene ningún doble sentido, ni ningún contenido sexual en el sentido de que sea provocadora. No, es una fotografía que me hice yo yendo de la ducha, recién terminada de bañarme, me dejó mi marido un mensaje y le dije, saliendo de la ducha, saliendo de la tuta, saliendo de la tuta, y me hice la foto y se la mandé. Y después le dije, borra la foto, yo también la voy a borrar, pero lo que a veces no tomamos en cuenta, esas fotos que borramos se quedan en la papelera. La verdad es que hay gente sin escúpulos, hay gente que no tiene una actividad suficiente como para respetar a las personas, y entonces, claro, alguien me hackeó esa fotografía. Y algunos que tienen ropa interior, que también me veo fatal porque tengo una casa cansada, y tengo ropa interior porque me iba a poner la pijama. Esa foto me fue perfecta, me la tomé una vez que mi esposo estaba en Barcelona, yo estaba en México, él empezó el día, yo ya me iba a dormir, y estaba súper cansada, ella le dije, estoy poniendo la pijama, no, él me mandó una foto, un beso empezando el día, y yo se la cambié antes. El caso es que lamentablemente estas cosas, cuando tú no tienes ese cuidado, no sabes, muchas personas no lo sabemos, se quedan en la papelera, se quedan en la nube, y ya no puedes jackear. Lamentablemente también hay mucha gente que utiliza pues para bien adversos, y bueno, en 2019 cuando me hubiera visto una persona que hizo que creía ya varios delitos en los que estaba ocurriendo esta persona, invasión a la privacidad, extorsión y violencia. Gracias a que una mujer con muchos patrones que puso muy seria con este asunto que es Policía Corral, ella promogió esta iniciativa de eléctricos, en la que yo quince, y a favor que se hace un arco a lucha de su labor, el día de hoy esto es un delito, se llama violencia mediática y se prequisa por carcí. Entonces, ¿qué hay formas en las que nos podemos defender? que tristemente estoy viendo gente que hace estas cosas y que se aprovecha de estas cosas para lograr, generar sorbo, y es triste para ti porque cuando estas cosas se empiezan a compartir, se realizan. Es muy difícil controlarlo cuando las fotografías empiezan a compartir a través de las redes sociales. de ahí, hay realizaciones inevitables. En las redes todavía las empresas de medios, por ejemplo, tienen muchos protocolos para controlarlo, pero cuando ya pasan a casos como el WhatsApp, por ejemplo, es muy difícil enfrentar. Y es triste porque, lamentablemente, uno es el que está padeciendo y es muy claro. Es un proceso para las mujeres o para los hombres que lo viven es un proceso muy claro. Realmente, se siente ultrajada, se siente violada en la intimidad, es una agresión muy fuerte y en un estado emocional muy depravado. Yo lo viví y puedo compartir lo que fue fantástico para mí cuando me extorsionaron y esta segunda vez, bueno, ya un poco más. ¿Ay, ¿qué pasó? Pues perdimos la comunicación. de problemas con el enlace. Hay un problema de comunicación porque volvió otra vez a no entenderse. Está como por el lado. Pero bueno, lastimosamente está viviendo esto lo que sí ayer fue concluyente que este en manos de sus abogados iba a actuar con el peso de la ley porque también esto es un delito y aguas a quien lo intenten. Y que deje precedente para tanta gente que lo ha sufrido y lo ha vivido de una manera terrible. Tal cual. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear